Bueno amigos, hablemos de ciclismo, regresamos nosotros aquí con el final de la etapa, tercera etapa que trae la caravana desde San Juan de Colón, allí en el estado Táchira, a la tendida ya en el estado Mérida, algo más de 130 kilómetros en lo que están recorriendo en el día de hoy la caravana ciclística de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Recordamos el agradecimiento especial a nuestros colaboradores, a toda la gente que está allí en la República de Colombia, pendiente también en el Ecuador, estamos a través de Super Radio Online para todo Ecuador, desde Tulcán allí, donde el Ramiro Taticuán en Super Radio Online, también llevando en vivo y en directo lo que es este final de la tercera etapa de la Vuelta Grande de América, la Vuelta al Táchira en su quincuagésima octava edición. Les comentamos aquí cuando están aproximadamente a 12 kilómetros de meta, las emociones que se han vivido pues desde los primeros kilómetros, la primera de ellas en el kilómetro 18, el primer premio de montaña que fue ganado por el corredor Edwin Torres de la Lotería del Táchira, segundo fue Eduardo Fernández y tercero el corredor santandereano Yosimar Jerez. De esta forma Yosimar pasaba a comandar en ese momento lo que era la clasificación de la montaña, había partido con cuatro puntos y más uno que sumó en este premio de montaña llegaba a cinco. Se colocaban también con cuatro puntos Edwin Torres, el de la Lotería del Táchira y se enrumbaban en busca de la segunda emoción que era el primer sprint especial en donde quedaban en cabeza de carrera solamente Edwin Torres y Yosimar Jerez. Se retrasaba, quedaba allí ya en el camino Eduardo Fernández. Estos dos corredores transitaron durante buen tiempo en los primeros kilómetros en fuga, así que fue el primer paso, el primer sprint especial nuevamente. Edwin Torres, el de la Lotería del Táchira que gana el sprint, segundo Yosimar Jerez y el lote en ese momento se encontraba a un minuto y cincuenta segundos. Más adelante se quedan allí los hombres en fuga buscando el segundo premio de montaña de tercera categoría, también en el día de hoy este premio de montaña y manteniéndose en punta de carrera los dos corredores lo sobrepasaron. Allí Edwin Torres se impone nuevamente, segundo lugar de Yosimar Jerez y el tercer lugar de José Alarcón. Fueron los tres en el segundo puerto de montaña, luego vendría ya el segundo sprint especial cuando aparecen por aquí ya los automóviles que abren camino, los autorizados del cuerpo de policía nacional bolivariana que están comandando, abriendo camino en el día de hoy, aquí en esta tercera etapa. Y en los últimos kilómetros, luego del paso del segundo sprint especial, pues se ha armado una fuguita de cuatro hombres, entre los que encontramos a Gregory Guevara, el corredor del Conejo de la Suerte, a Johnny Araujo de la Gobernación de Trujillo, que siempre ha estado allí siendo protagonismo el equipo de la Gobernación de Trujillo. Ellos están ya en los últimos diez kilómetros, empiezan a llegar los automóviles que abren camino, la caravana publicitaria en breve estará también arribando aquí al sector, aquí se llama La Tendida, eso es Estado Mérida, ¿no? No, Táchira. Ah, todavía es Estado Táchira, así que estaremos. Es el último. Bueno, aquí vamos a hablar con la gente aquí de La Tendida, bienvenidos, cuéntenos, ¿qué les parece que llegue en el día de hoy esa etapa de la Vuelta a Táchira aquí a La Tendida? De verdad que es muy emocionante aquí compartir con mis hijos, con mis hermanos, como se dice, con una familia completa en la llegada de la Vuelta a Táchira, la tercera etapa de nuestro municipio, el municipio de Samuel Darío Maldonado de La Tendida. Bueno, qué afición la que hay por el ciclismo en el Estado Táchira, en donde vamos, en los municipios que llegamos, miles y miles de personas allí apoyando la Vuelta, ¿no? Claro que sí, esto es una tradición que nos inculca nuestros viejos, nuestros padres, desde muy niños, como pueden ver, miren, niños, 5, 6 años, 7 años, desde muy niños, nos inculcan en lo que es el ciclismo, la pasión a la Vuelta a Táchira en bicicleta. Pues definitivamente, aquí llega el comisario, esto nos indica que ya están muy próximos a llegar, los dejo, muchas gracias, vamos a ir en busca de los hombres, a ver si se mantienen los cuatro en punta, aunque la última diferencia eran solamente 30 segundos, a falta de pocos kilómetros aquí, al sitio de meta. Así que esperamos los corredores que vienen allí, en fuga, o si fueron alcanzados, en el remate del día de hoy, de la tercera etapa de esta Vuelta al Táchira en bicicleta. Agradecimiento especial al Hotel Canela Real, el mejor hotel del norte de Cundinamarca, Hotel Canela Real, que le tiene las mejores instalaciones para que usted disfrute su estadía. Recuerde que en el Hotel Canela Real simplemente tiene que hacer su reserva al teléfono 321-203-5914. Yanni Sabio por aquí, como es costumbre. Yanni, estamos en directo para Colombia, Ecuador, el mundo, a través de Hablemos de Ciclismo. ¿Y qué opinión le merece lo que ha sido estos tres primeros días de competencia de esta Vuelta al Táchira? Bueno, una muy buena competencia, un público, una afición espectacular. Y nosotros, como equipo, KW Shimano Sidermek, estamos aquí para honrar la carrera, como es siempre mi filosofía. Y los dos días, siempre pusimos un hombre en el podio final, en la clasificación de los jóvenes. Antier, el Jonathan Guatibonza, ayer Andrés Mancite. Vamos a ver qué pasó. Bueno, definitivamente, como lo dice Yanni, siempre honrando la carrera. Y ahora, en un nuevo proceso. Ya lo había hecho durante otras épocas con el ciclismo colombiano. Y qué bueno que se haya unido a GW Shimano, que es una de las marcas fuertes en Colombia, que ha venido apoyando también el ciclismo joven. Y con un equipo bastante renovado. Como lo dice usted, han obtenido los dos primeros días la camisa del mejor joven por eso. Porque le apuestan a la juventud en Colombia. Claro que sí. Nuestro proyecto es un proyecto que se basa en los jóvenes. Así que, la expresión de estas dos etapas son dos jóvenes. Y pensamos de continuación. Bueno, Yanni, pues, hechitos que sigan los triunfos con los muchachos del GW Shimano Sidermek. En esta vuelta, Altachira, por aquí está Totoy, que saluda allá en el departamento de Boyacá. A su familia, se está creciendo la familia de Totoy. Un saludo especial por allí en Tunca. Aquí están ya todos los reporteros gráficos. Nosotros nos ubicamos aquí para no interferir. Ya estaremos levantando nuestra cámara cuando aparezcan los corredores. Y le recordamos que estamos a nombre, entonces, Danielito. Estamos a nombre de la americana de pan, el mejor pan empacado de la capital de la república. Recuerde hacer sus pedidos al teléfono 310-772-1809. La americana de pan le surte su negocio a domicilio. Y recuerde que si usted está en el departamento de Boyacá, y como se ha dicho siempre, educar a un niño para engrandecer a un hombre a través del deporte, lo puede hacer. La Escuela Club Deportivo para el Fortalecimiento del Ciclismo Colombiano, Sí, a choque, está recibiendo inscripciones desde los cinco añitos. Allí todos los niños nos pueden inscribir. Van a recibir la mejor enseñanza en cuanto al ciclismo en el departamento de Boyacá. Recuerde que pueden recibir información a través del teléfono 313-882-4245. O pueden escribir al correo piter29 arrobajoemail.es. Allí don Pedro Sanabria Castelblanco los atiende, su representante legal, los atiende con todo el gusto a los que deseen hacer parte de esta Escuela Club Deportivo para el Fortalecimiento del Ciclismo Colombiano. Estamos también a nombre de Flejes y Ferretería Bomelo en Cota, Cundinamarca. Recuerde que Flejes y Ferretería Bomelo le tiene todo, todo para la construcción en Cota, Cundinamarca. A don José Antonio un saludo, a don Alberto Romero en Tenjo, Cundinamarca. En bicicletas Alberto Romero, a motoservicios Tron en la ciudad de Caracas, que allí está Bernardo, pues muy atento a llevar toda la publicidad también de Calentadores Capital en Bellomonte. A Osorio Gruda, a Rubén Osorio, un saludo especial, porque definitivamente es el presidente de la Asociación Tenchidense. Se viene el final, allá vemos el lote. Atención, lote compactor, el final emocionante. Vamos a ver, vamos a ver aquí un final espectacular entre los más rápidos. Los más rápidos acá, al fondo vemos camisa, camisa azul, camisa de la logería del Táchira. A ver esta camisa azul de quién se trata, este corredor que está en primer lugar allí por el costado izquierdo. Aparece la atención, lotería de Táchira. Exacto, aspiramos a tener aquí, a ver quién más viene por aquí, a identificar y a ser corredor colombiano, Jonathan Restrepo. Jonathan Restrepo, segundo, 3, 23 y 12. 3, 23 y 12, Jonathan Restrepo. El Paco la fue el ganador. El segundo lugar, atención, el segundo lugar, el número 3. El número 3, el número 3 fue, el segundo fue que Carlos Torres, de la Fundación Ángeles Hernández, el tercero fue de la lotería del Táchira. Número 23 es el corredor Germán, no, es Edwin Torres, Edwin Torres, tercero. Y cuarto, Marco Tulio Suesca, el corredor colombiano. Esto extraoficial, aquí vamos en busca de los primeros. Qué final, qué remate. Y la amplió, ganó Paco la, ganó Paco la. Jonathan Restrepo allí, qué bien. O sea, no, fue Guatibonza. Oigan, los confundimos por el tamaño y todo, es Jonathan Guatibonza el que logra el triunfo. Hablábamos con Gianni Sabio. Y qué final, Jonathan. Felicitaciones, ahí lo tenemos, a Jonathan Guatibonza. Lo estamos confundiendo con Jonathan. Felicitaciones, Jonathan. Felicitaciones a Gianni Sabio. Aquí. En la noche, man. Felicitaciones, ¿qué es el señor triunfo? Escuchamos las palabras de Tomay. Tomay, aquí Jonathan. Guatibonza, van a dar las impresiones. Felicitaciones, muy contento, muy contento. Este es un tomador de este nombre, Jonathan Guatibonza. Porque es joven, tiene 18 años, va a cumplir en el 19 de junio. Y por cierto, manteniendo la mentalidad que tiene ahora, progresando, ahí llega a ser un gran embalador. Bueno, hablemos ahora con el ganador de la etapa. Vuelve a subir al podio el GW Chimano. Bienvenido, bienvenido. Información, nos da el balance de lo que ha sido la jornada. Bueno, muy buenas tardes para todos. Creo que tengo mucha felicidad. Siento que estoy convenciendo las cosas muy bien. Quiero agradecerle a Gianni y al profe Celia porque fueron los que me dieron la confianza en el equipo. Nada, muy contento de darle esa victoria al equipo. Bueno, hablemos un poco. Porque ustedes le dieron libertad a cuatro corredores. Prácticamente en los 10 kilómetros finales vinieron a controlar. Y estaba controlando el equipo de la Fundación Ángeles Hernández. ¿Cómo se salta? Porque prácticamente faltando 250 metros usted da el zarpazo final para subir al podio. Bueno, yo creo que esa victoria fue parte de mi equipo. Desde los últimos 20 kilómetros fueron ellos quienes se pusieron en punta a recortar el tiempo la buga. Y nada, al final, Pácora que es un gran sprinter también. Mejor en la última curva y ya a tope es al final. Bueno, ilustrenos un poco. Mañana la etapa termina con un premio de montaña primera categoría. ¿Cómo va usted a la media montaña? Tranquilo. Te lo digo yo. Exacto. Anda tranquilo. Ya, ni no me ayuden. Hizo lo que tenía que hacer. Ahora pensará. Ahora no hay... Bueno, vamos a ver la última, ¿no? El circuito de Santos Bermúdez. Pero anda bien así. Y él tiene que pensar en la carrera que hará en Europa. Carrera para Embaladora. Bueno, Embaladora. Finalmente, Jonathan Guatibonza. Ese mensaje para toda la afición que sigue el resumen de la Vuelta Grande de América, la Vuelta Táchida, perteneciente al equipo GW Chimano Cidermet. Bueno, sí, muy contento. La verdad, yo quiero agradecerle a mi equipo. A Gianni, a Profeseli, a mis padres, que son mi motor día a día. Y nada, hoy me levanté con ganas y con mucha mentalidad de hacerlo bien. Y bueno, aquí, gracias a Dios, se me tiró más cosas y vamos a celebrar. ¡Vamos a celebrar! Excelente. El primer triunfo a nivel internacional lo logra muy rápido. Luego, en segundo lugar del primer día, hoy, demostrando que está la gran potencia que tiene usted en el remate. Bueno, sí, yo creo que con el saborcito de boca del primer día, nada, hoy, ya tiene leite y gracias a Dios, Dios, yo estoy muy contento. La verdad, todavía no ha similado ni lo que hice en la primera etapa. Entonces, es algo muy grande y estoy muy contento. ¿Alguien quiere saludar en Colombia? ¿Alguien está muy pendiente de usted y del equipo? Ah, mis papás, mis papás, que son mi motor. Oye, Jonathan, primera vez y de hecho para la noviembre. Bueno, ahí está, Jonathan Guatibonza. Al corredor boyacense, que ha sido el ganador de la etapa. Y ojo con esta bonificación, porque Jonathan había partido también en la clasificación general individual. Allí, claro que estaba algo más de dos minutos el lote que... El tiempo que partió el grupo el día anterior. Así que estamos, pues, emocionados con este triunfo del corredor colombiano. Bueno, aquí está, ¿verdad? ¿Quién está por aquí? Hombre, aparece. Mi querido Pega, vamos por aquí con los muchachos del Sabe Miel de Aragua, que ayer celebraban también y que hoy han llegado allí. Continúan con el liderato de la carrera. Habló entonces con el corredor aragüeño dorsal 135. Déjame, yo observo aquí. Se trata de Edith Chávez. Bienvenido, Edith. Y pues, qué bueno para ustedes que continúan allí con la camisa, con Frankie Lugo. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hoy, desde un principio fue lo que se buscó como objetivo, lograr mantener otro día con la camiseta y seguir haciendo un buen espectáculo en esta carrera. Hacernos conocer y darnos a presentar al público. Bueno, lo importante de esa etapa que era complicada desde el principio por lo quebrada, en los primeros kilómetros, que ustedes supieron mantener allí siempre el orden hasta llegar aquí, el grupo principal, a disfrutar el final. Sí, señor, toca tener mucho la calma y ir observando cómo continuó la carrera. Pero gracias a Dios que nos están presentando todas las posibilidades posibles. Bueno, ¿a quién hay que agradecer? ¿Quiénes son los que hacen posible que ustedes te presenten? Principalmente a Beniel y Pekacé, que son los principales esfuerzos del equipo, que siempre están apoyándonos y están pendientes de nosotros. Bueno, felicitaciones por lo hecho hasta el momento de esa vuelta y éxito en lo que resta. Muchas gracias y gracias por la entrevista. Bueno, señora, ahí están los protagonistas de esta vuelta al Tachira 2022. Vamos en busca por allí de los corredores que hoy también fueron grandes protagonistas. Caso del corredor Eduard Torres, que hasta el final, él tuvo la energía suficiente en los primeros kilómetros para ganar los premios de montaña, del estudio especial y luego también ha terminado en tercer lugar en esta etapa el corredor Eduard Torres. A ver, por allí lo buscamos, lo observamos, porque están todos totalmente aquí ya celebrando. Están todos descansando en estos momentos para ya ir. Tal vez Eduard será el nuevo líder de la montaña en esta vuelta al Tachira. Así que vamos a ir con Eduard, 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 Eduard. Eduard Torres. Venga, campeonísimo. Bueno, ahí él está. Aquí vamos a felicitarlo porque ha sido una de las grandes figuras de la etapa, Eduard Torres, que subirá hoy como líder de la montaña. Gracias a los dos puertos de montaña que ha logrado sumar ocho puntos y que por lo cual también lo veremos en el podio. Definitivamente, Eduard, gran día, gran inicio allí para su equipo en lo personal. Haber logrado estar allí en la fuga durante gran rato, lograr ganar los premios de montaña y también un sprint especial. Así que felicitaciones, Eduard. Y qué bueno para el equipo de la Lotería Alta a decir a este podio que van a tener todos ustedes. Nada, yo creo que se intentó desde el principio. Buscamos el objetivo de la cadena fuga, intentar buscar el mejor posicionamiento aquí al final a lo último. Y nada, se nos dio todo lo que teníamos, planificado. Y nada, contentos con el equipo. El resultado no solamente es mío, realmente ese resultado se merece más el equipo que yo. Hicimos una labor extraordinaria y buscaremos seguir sumando en las etapas que vienen. Bueno, tuvo un desgaste fuerte al inicio de la etapa, pero guardó energías para el final, porque estuvo allí también disputando el triunfo aquí en la tendida. Bueno, sí, la verdad, ya no me veía para el final, pero como ven lo diría antes en una entrevista, el público da un plus más, ¿no? Este público le da un plus a uno y busqué intentar estar ahí al último, ¿vale? Bueno, lo importante, Eduard, que una etapa más ya está pasando, una etapa más y pues siguen ustedes allí muy cerca con Franklin en la clasificación general y ustedes mismos también ubicados allí cuando llegue la alta montaña. Sí, vamos día a día. La vuelta es difícil por el recorrido. Bueno, intentaremos siempre buscar estar lo más adelante posible en cada etapa, buscar lo mejor de nosotros y nada, es lo que puedo decir. Edwin, chicos, éxito a lo que me está de vuelta, ahí están los muchachos de la Lotería del Táchira que han terminado en gran forma esta tercera etapa en el día de hoy. Está por aquí también Rubén Osorio, que es el presidente de la Asociación Tachirense de Ciclismo, ya estaremos hablando con él, que también está comandando la hueste naranja de la Lotería del Táchira en esta vuelta 20-23. Vamos en breve también a lo que es el acto de premiación cuando definitivamente los corredores de los diferentes equipos, venga por acá, campeón, venga por acá, Luchito, lo veo pensativo, yo le llego a Luchito, Luchito Mora, el corredor del equipo de ciclorepuestos, Saavedra, Arroz Gelbes y también de San Nicolás, que es una... San Nicolás es... Una carbonera. Carbonera, sí señor. Bueno, Lucho, pues descansando usted luego de esta etapa que por el calor ya se torna difícil también al final, ¿no? Sí, aquí en la sufrita, me respiraba un poquito ahí porque fue muy rápida la etapa y muy caliente, pero bueno, contento al final, llevamos al día y, bueno, una etapa bastante positiva para nosotros, pues esperando los días de montaña, que la valencia mañana es dura también, y ahí en adelante pues no deja de aparecer la montaña. Bueno, en algo que usted se defiende muy bien y seguramente todo escalador espera que pasen estos primeros días de competencia para ya tener así el mano a mano con los demás grandes escaladores que tienen la vuelta, ¿no? Sí, así es, uno pues espera que la etapa de montaña comience para ver qué hay y poder aspirar a una buena posición y hacer un excelente resultado. Lo importante es que el equipo se mantiene allí completo y muy atentos a todo, siempre allí colaborándole a usted, a Juan Alcidia, a los líderes del equipo, para que en cualquier momento, pues, no tengan ningún inconveniente. Sí, sí, así es, pues tenemos un equipo pequeño, pero por la vez que todos andan muy bien, con el compañero se lo que va a caer y, bueno, no vale por él, pero esperemos que se resupere rápido y llegue al tiempo. Y además, bien, pues, el líder de Robuxadero, pues, también andan de una buena forma y me ha colaborado muchísimo. Agradecerle a Raúl con la confianza, a Alexis Méndez, a su director y a los campeonantes, a Rogel, a Carlos Nicolás, a Cristina de Génica Mara y a todos los que restan de vuelta. Éxitos en lo que resta de vuelta. Ahí está Luisito Mora, el corredor venezolano que hace parte del equipo y vamos a hablar con Rubén. Rubén Osorio es el presidente de la Asociación Tachirense de Ciclismo, está comandando también este grupo de la Lotería del Tachira. Felicitaciones, Rubén. Gran día para ustedes. Con Edwin estuvieron desde el principio allí siendo protagonistas y esto ya da para que suban también como los líderes de la montaña en el día de hoy y continúen allí con Franklin en los primeros lugares de la General. Bueno, de verdad, gracias. Hablemos de ciclismo por estar acá presente. Creo que le dan un amplio a todo este evento, ¿no? Y bueno, viviendo esta fiesta, viviendo la alegría que se está transmitiendo no solo el día de hoy, y bueno, aperturando ya una llegada media que va a ser seguro una de las mejores para este inicio de las últimas cuatro etapas tradicionales de esta vuelta al Tachira como son el Cristo, la Grisa, el Casa del Padre y el Circuito. Contento con lo que se está viviendo hasta el día de hoy. De verdad que todo lo que ha sido la organización, todo lo que ha sido la planificación hasta el momento ha salido de alguna manera. Bueno, y hoy contento por partida doble. Contento porque acaba de ganar un corredor de un equipo extranjero. Eso nos da un montón de modos pero la calidad de ciclistas que vienen a participar aquí a la vuelta. Y seguro porque, bueno, hace todo el día de Tachira con la lotería del Tachira que creo que también es importante. para la organización y usted como cabeza visible presidente de la Asociación Tachirense de Ciclismo definitivamente año tras año se siguen ustedes anotando un kit con el público, la cantidad de público que apoya la vuelta y con la organización excelente por parte de la asociación y la gente que colabora allí. Sí, un equipo de trabajo no es solo Rubén Osorio, un gran equipo. Yo lo he venido manifestando estos últimos días con un equipo de la ATC que se volcó a la vuelta a Tachira mucho más que otros años al mil por ciento un equipo del IDT de gobernación y bueno, al final esa unión entre gobierno, instituciones deportivas, equipo de trabajo es lo que han hecho posible los resultados que tenemos hoy en la vuelta a Tachira. Ya nos espera una etapa importantísima también saliendo ya de la frontera Tachirense nos iremos hacia Mérida. ¿Qué opinión le merece lo que será ya la etapa del día de mañana? La bien llamada ciudad de los caballeros Mérida nos está esperando y bueno, contentos de lo que se viene, contentos de lo que vamos a disfrutar, contentos de... de verdad que mañana va a ser una etapa muy agradable y va a ser seguro que va a ser una etapa de mucho público. Le puedo recomendar a la afición que la disfrutemos y a todo el Estado de México y que bueno, que se va a oque a recibir la vuelta a Tachira. Bueno, felicitaciones y éxito en lo que resta de vuelta 2023. Gracias, de verdad. Quiero un saludo muy especial que seguro estar disfrutando por hablemos y mismo a todo nuestro equipo de trabajo de Osorio en Cora y Cúcuta. De verdad que los he visto por allí conectados con su pantalla de YouTube ahí viendo todo lo que sí mismo y disfrutando el gran trabajo que ustedes hacen en julio. Saludos muchachos, gozados por ahí y a todo el equipo de trabajo de Venezuela de Osorio Grupo y de verdad también contentos y bueno, vamos a seguir disfrutando la vuelta y bueno, y espero que ustedes también escuchen como invitados especiales y bueno, medios de comunicación que están participando en este gran evento. Así es, muchas gracias. Ahí está el presidente de la Asociación Antachilense de Ciclismo dando su visto bueno de lo que ha sucedido en el día de hoy. Felices porque gane un corredor extranjero como lo hizo en la Tahuatibonza en el día de hoy. Felices de que todos sus dirigidos, el grupo, pues, esté, muy bien ubicado durante esto lo que es la vuelta al Táchira 2023. Por ahí esperamos el acto de premiación. Todavía nos llevan los corredores a ver si nos llega para que se despega de ser parte. Es el acto de premiación de esta vuelta al Táchira para que se despega y tenemos que destacar lo que dicen aquí los maestros en resistencia por un sueldo digno. Eso está saliendo para aquí. porque desde la salida en la que todos los días ellos están y hoy ese día protestan los maestros profesores por un sueldo digno. Así que... Bienvenido. Es injusto que a esta altura del problema que tenemos reivindicativo la ministra no se ha reúne con la mediración para discutir nuestro contrato con activo. Temos un pacto de muy bajo ingreso para la situación muy difícil en la Venezuela con la institución que estamos en un paro nacional activo y vamos a vencer promedio mediante. Bueno, ahí están los maestros y profesores aquí estamos presentes todos los docentes también no solamente los docentes estamos también los obreros los amas de casa los obreros los amas de casa los padres de familia que el sueldo no nos alcanza el sueldo no nos alcanza señor presidente por favor póngase los pantalones suba ese sueldo que no nos alcanza ni siquiera para darle de comer a nuestros hijos ya está bueno estamos de paro y vamos a seguir en lucha en esta lucha hasta que usted resuelva este problema que tiene el pueblo venezolano y gracias ahí queda ahí queda hecha la denuncia por parte de el partido 126.5 kilómetros por la distancia recorrida por estos 121 pedalistas que aún se conservan en competencia en el ciudadano y si bien estamos ya ubicando nuestra cámara muchas gracias para lo que es el acto de premiación llamarán Jonathan Cuatribonza llamarán también al corredor el segundo lugar que fue Carlos Torres de la fundación Ángeles Hernández y el tercer lugar que fue para el corredor por el número 23 para darle facilidad de acceso a las quizás Sáchira 9000 ozoto con el socio de las impulsadoras así que ya salimos aquí en pie con botona el examen de los diferentes productos que están acompañándonos como para cocinantes de la vuelta Sáchira en bicicleta para que se fiquen aquí al frente de la cima con listos no le hagan chachas listo ahí estamos perfecta muchas gracias muy amable a el diario del pueblo aquí en la noticia María muchas gracias María muy amable porque nos ha ayudado a colocar la cámara de hablemos de ciclismo por favor el acceso a los grandes medios de comunicación a través de Super Radio Online en el CAME Ecuador en el CAME Ecuador en el CAME Ecuador en el CAME Ecuador este momento tan esperado para los pedalistas que es la apreciación del reconocimiento a su ardua labor en esta oportunidad en este recorrido de 126.5 kilómetros victoria para Llanca Cuatimoncha del GW Chimano Ciudad 2 horas 51 minutos 42 segundos fue el tiempo empleado con este corredor en esta llegada importante porque desde el primer lugar hasta el fin bueno recordamos entonces el agradecimiento especial a nuestros patrocinadores en esta vuelta al táchira como lo son la Escuela Club Deportivo para el Fortalecimiento del Ciclismo Colombiano si a choque que tiene hasta las instituciones que educan a un niño para engrandecer a un hombre a través del deporte es lo mejor inscriban a sus hijos en la Escuela Club Deportivo para el Fortalecimiento del Ciclismo Colombiano información al teléfono 313-882-4245 ha sido Pedro Sanabia Cateblanco los espera en la palabra de toda la información ya que es un representante legal estamos también a nombre de AgroGalantia en AgroGalantia hacen los mejores ciclistas para el mundo y también en AgroGalantia se produce el mejor fertilizante el Astro K45 el que le da mayor engruese y llenado da sus cosechas Astro K45 el rey de los engruese lo consigue en las principales tiendas agrícolas de Boyacá y todo el país estamos a nombre de la Americana de Pan el mejor pan empacado de la capital de la república recuerde que si se necesita surter su negocio marca el teléfono 310-772-1809 la Americana de Pan el que está ahí si es mi amigo Edison está muy bien paradito allí lo desviamos a nuestro motor de la Federación Venezolana de Ciclismo recordamos también que la Americana de Pan le recuerdo 770-310-772-1809 haga su pedido estamos a nombre de Flejes y Ferretería Bomelo en Cota Cundinamarca Flejes y Ferretería Bomelo le tienen todo todo para la construcción recuerden la quinta avenida en Cota Cundinamarca le tiene todo para la construcción a la señora Zoraida toda la gente allí en Cota Cundinamarca un saludo especial estamos también a nombre de bicicletas Alberto Romero don Alberto un saludo especial bicicletas Alberto Romero en Cota Cundinamarca le tiene todo todo en bicicletas repuesto mantenimiento y lo último y lo último en bicicletas Alberto Romero es que le sacan la copia de su llave de la moto del carro de la casa cualquier tipo de llave le sacan allí la copia en Tengco Cundinamarca estamos en la quinquagésima octava edición de la vuelta al taxi la bicicleta luego de cumplir a la tercera etapa recordamos continúa de líder el corredor Franklin Lugo el aragüeño que ganó el día anterior y que hoy ha llegado allí en el grupo principal gracias a la diferencia que obtuvo el día anterior continúa como el líder de la competencia Franklin Lugo que continuará entonces ahora con un minuto y dos segundos sobre Juan Ruiz y un minuto y once segundos sobre Juan Diego Alba que se mantiene allí en el grupo del podio de la vuelta al taxi al corredor nacido en Tuta para toda la gente de Tuta allí en el departamento de Buñacá un saludo especial a toda la gente que está conectada aquí a través de Hablemos de Ciclismo para Colombia a través de Super Radio Online en Ecuador allí en el Ramiro de Anticuara toda la gente de Ecuador un saludo especialísimo estamos para el mundo también a través de Hablemos de Ciclismo que no le falla el ciclismo en todas sus modalidades vamos a escuchar aquí ya el acto de premiación de la tercera etapa de la vuelta al Táchira en bicicletas edición número 58 en esta tercera etapa que nos ha traído hasta la población de la tendida iniciamos entonces llamamos al tercer lugar en la etapa el pederista perteneciente al Movistar BSTC de Ecuador Marcos Suezca Marco Sánchez Sánchez de la elección de política y los recuéramos para la respectiva abreviación de Marcos Suezca equipo ecuatoriano que ha venido a participar en la edición de la vuelta a Táchira en bicicleta de los seis equipos que vienen a participar de otros lugares del mundo bueno ahí llega el premio 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 se la llevó se la llevaron el el señor ya vamos al segundo lugar de la etapa de la de la campeonía jugador perteneciente a la fundación Ángeles Hernández Carlos Torres con el aplauso de todos ustedes Carlos Torres se la llevaron a este equipo venezolano llamamos a Rosibel Rondón de la dirección de política y al presidente del instituto del deporte el licenciado José Gregorio Freites para hacer entrega del respectivo ramo de flores y el premio el premio que van a recibir y en este caso Carlos Torres de la fundación Ángeles Hernández se entrega también del ramo de flores su premio en efectivo y también la champaña que no falta en las premiaciones de cada una de las etapas para los tres primeros es el director de y recibimos con el aplauso de Pablo Sucrán al ganador de la etapa del día de hoy llamamos del GW Shimano Silver a Jonathan Guatibonza el gran lugar de la etapa 2 horas 51 minutos 42 segundos el presidente del instituto del deporte de Tachiranza José Gregorio Freites y el ingeniero William Ramírez sube también a la tarima a hacer la entrega de el premio metálico al ganador de la etapa del día de hoy Jonathan Guatibonza ahí está también corredor boyacense dos boyacenses en el podio el día de hoy que bueno por Jonathan Guatibonza Marco Tulio Suesca y Carlos Torres que fue el segundo de la etapa el corredor de la Fundación Ángeles Hernández de Venezuela la fotografía de los tres ganadores de la etapa de la celebración la foto primero para que se haya allí atento vamos después de ese álbum y ahora la celebración para la centena de los ganadores de la celebración aquí con el comentario bueno que viene Guatibonza 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 vamos a recibir a los tres que han quedado en la etapa del día de hoy los superírios los amigos de Kifu Tamirico de Bioglash para la de Tidal y de Nueve Viste que va a recibir también el superírio la gente de Kifu a Café su heredadito también hace su respectivo aporte para los tres ganadores a los tres primeros lugares de la etapa del día de hoy llegamos aquí al tercer lugar a Marco Suezcar a Carlos Torres en segundo lugar y a Jonathan Guatibonza para dar la etapa del día de hoy para que reciban el superírio para que reciban también el souvenir del Nueve Viste y reciban de parte de Bioglash el respectivo superírio también que corresponde por haber estado allí en los tres primeros lugares de esta etapa de la vuelta de la bicicleta que terminó hoy acá en la tendida los premios de la República Bolivariana de Venezuela de la octubre Orgur Academia Sogur Academia ¡Gritaba el Señor! Gritaba el Señor y morir suyó ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué hemos tenido el día de hoy? Adriana Tanjuati Monza del GW Shimano Cidernet Kiwa, café patrocinante de la camiseta de puntos rojos Va a identificar también a Yorotan Guati Monza Que hoy se han llevado dos camisetas La etapa y la de los puntos rojos Vaya Guati Vamos a llamar a Luis Gómez De Multimarcas M.O. Trayner Va a recibir la camiseta patrocinada por Ciro La camiseta de los Sprint Luis Gómez Impone la camiseta del Teniente Conoré Carlos Rincón De Seguridad de la Vuelta al Tachi y de la Bicicleta Acompañado de Francisco Pasos Representante de la Federación Venezolana de Ciclismo Así que como de ciclistas de dinastía Hay directivos de dinastía Ahí está Francisco Pasos Camiseta de color azul Que va a identificar al más veloz de la Vuelta al Tachi La bicicleta patrocinada por Ciro Y ahora la va a aportar Luis Gómez Campeón de la Vuelta a Venezuela Está ahora corriendo al servicio de Multimarcas M.U. Trayner Que está allí recibiendo El aplauso de todos ustedes El pedalista venezolano Luis Gómez La fotografía para guardar en el recuerdo De esta camiseta azul patrocinada por Ciro Llamamos para recibir la camiseta verde Que identifica al líder de la montaña La camiseta patrocinada por KTM A Edwin Torres de Lotería del Táchira Osorio Club M.U. 9.000 El pedalista camiseta César Torre Alba Director técnico y la licenciada Lucey Maldonado Lucey Maldonado Representante de instalaciones deportivas del Instituto del Deporte Del Instituto Nacional del Deporte Y César Torre Alba Representante del Instituto Nacional del Deporte Montaña de color verde KTM Jai Para Edwin Torres Edwin Torres que tiene ya en mente Romper el récord de la hora Que hasta este momento sigue En poder del fallecido y recordado Justo Galavís En el año de 1983 En el velado rojo JJ Mora Figueroa de Pueblo Nuevo Está allí con ese récord Justo Galavís Y llamamos con el aplauso de todos ustedes Al líder de la venda del Táchira en bicicleta El pedalista Jonathan Guatibonza De G1 Chimano Cirocet Camiseta de color amarilla patrocinada por el Ministerio del Deporte Colocan la camiseta Vamos a Franklin Lujo El pedalista venezolano El líder sí Para que suba con recibir la camiseta Patrocinada por el Ministerio del Deporte Para que el nuevo pertenecer de al Team Cibernet Sabe bien Adecuado ¿Está en vivo? Colocan la camiseta César Torre Alba Del Instituto Nacional del Deporte Y el presidente del Instituto del Deporte También es José Gregorio Freire Bueno, aquí llega la camisa amarilla de líder Para Franklin Lujo, torredor de Maracay En el estado de Aragua Y que representa a Sabeniel Pai Aragua Tienen Pai Aragua Que efectivamente continúa Y ponen la camiseta César Torre Alba Directivo del Instituto Nacional del Deporte Patrocinante también de la Vuelta Cáceres de Bicineca Y el presidente del Instituto del Deporte Castilense y Deporte Organizador de la Vuelta El licenciado José Gregorio Freire La fotografía Camiseta amarilla Patrocinada por el Ministerio del Deporte Castilense La patura del día de hoy Por la temperatura Brazos en alto Senado de triunfo Ahí está Franklin Lujo Líder actual Llamamos entonces también a Edwin Torres Líder de la montaña A Luis Gómez Líder de los Sprint Llamamos también a Jonathan Cuadrimonza Líder de la camiseta por puntos A Andrés Manzimpe El más joven de la Vuelta al Tachira En bicicleta Al más combativo También Henry Torres Y al mejor Y al mejor Tachirense Franklin Chacón Para que estén aquí Y reciban El aplauso de todos ustedes Ubicados aquí En esta premiación Y la respectiva fotografía De los líderes De la Vuelta al Tachira En bicicleta En su edición Número 58 Delante del podio Para la fotografía Por favor Allá arriba Y allí están Y con esta fotografía Que registra A los líderes De la Vuelta al Tachira En bicicleta Damos por concluido La ceremonia protocolar Por motivo De la imposición De camiseta De la Vuelta al Tachira En bicicleta Bueno, vamos nosotros por aquí Hacemos las notas Con los diferentes líderes Luego de esta tercera etapa De la Vuelta al Tachira Agradecimiento especial A la Escuela de Ciencias Deportivo Para el fortalecimiento Del ciclismo colombiano A Don Pedro Sanabria Nace Blanco Un saludo especial Y recuerden que le están Recibiendo excepciones Para los niños A partir de los 5 años En el municipio de Siachoque En el departamento De Boyacá Tenemos por aquí Para que bajen los competidores Para lo que serán entonces Las notas Las entrevistas De esta Luego de esta tercera etapa Que pues ha dejado Y continúa como líder El corredor Aragüeño Frankie Lugo Que continúa como líder Con el grupo El corredor colombiano Jonathan Cuatibonza Continúa como líder Joven Andrés Libardo Mancipe El nuevo líder De la montaña Que es Edwin Torres También está El líder De los estudios especiales Aquí lo Aquí estamos No se preocupe Vamos entonces A esperar Para hacer las notas De cada uno De los deportistas Bueno aquí las camisetas Las camisetas se van Porque estas son Camisetas que Tienen pero para el protocolo Ahí está Entonces Ahora aquí está Edwin Víjalo De los rankings Felicitaciones Ahí pasa El traca Traca Andrésito Un día más De competencia Lo hablamos De la mañana Era Mantener El traca De la montaña Pero se Portará un día más La camiseta De los jóvenes Que es muy importante En esta vuelta De la montaña Ya tenemos Agradecidos Con eso Nuevamente Y bueno pues Sabemos ya Digamos Muchos 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 Felices Para el equipo Un excelente día Con este triunfo De Jonathan Guatiborza Bueno Éxitos Para la mañana Que ya nos vamos A el estado Mérida En donde aparecerá De alguna forma La montaña Éxitos Aquí está Tranqui Tranqui Lo puedo decir Rapidito El campeón Del ciclomontañismo Que nos dimos Tras en Colombia Y ahora es el líder De la vuelta Táncia Felicitaciones Bueno Gran defensa Hoy una etapa Complicada Muy rápida Mucho calor Pero usted Y el equipo Ahí defendiendo Esa camisa Marita Sí Bueno Realmente Recibo con Dios Y una etapa Muy sufrida Pero Corriendo sin presión Disfrutando día a día Y bueno Mañana Esperemos Que Dios nos permita Mantener una camiseta Bueno Ya cambiando El terreno Estando en Mérida Más altura ¿Esto le conviene O le favorece Yo tampoco también Pero bueno Como te digo Es un pelotón bastante duro Hay equipos más fuertes Hay corredores muy fuertes Entonces Nada Se descarta La camiseta Para mi Para mi Para mi Para mi Pertenecer Pelotón Y pues nada Es lo que Dios Quiera Simple y Así Éxito Bueno Bueno ya Pues de esta forma Amigos Prácticamente Estamos Describiendo Nuestra transmisión En el día de hoy Aquí en la llegada Hoy Gracias a Dios No nos ha jugado Una mala pasada El internet Y ayer tuvimos problemas Hoy en la salida En la llegada Pudimos llevarle Toda la información Exacta y completa De lo que sucedió En esta Tercera etapa De la Vuelta Al Táchira Y que definitivamente Pues deja un gran sabor De boca Para el ciclismo Colombiano Tras el triunfo De Jonathan Guatibonza Y el liderato Ahora por puntos Y también El liderato De las jóvenes Con Andrés Libardo Mancipe Los goleadores Del KW Chimano Androni Sidermeda Y pasa Andresito Ya se va a descansar Pues amigos Agradecimiento especial A nuestros colaboradores Como lo son La Americana de Pan El mejor pan Empacado De la capital De la república Que les surte Su negocio A domicilio Hagan sus pedidos Al teléfono 310-772-1809 Agradecimiento Al Hotel Canela Real Allí a Don Germán Mora A su familia Recuerde que es el mejor hotel En la sabana norte De Cundinamarca El Hotel Canela Real Le tiene las mejores instalaciones Para que usted Disfrute su estadía Haga sus reservas Al teléfono 321-203-5914 El agradecimiento A Flejes Y Ferretería Bomelo En Cota, Cundinamarca Que le tiene todo Para la construcción Le tiene también Allí la recicladora Las 3Rs Que le tiene también Le tiene todo Le compra todo Lo que usted Necesite En la construcción Y lo que necesite vender Que se pueda reciclar Allí En la recicladora Las 3Rs Se lo compran Se lo compran El agradecimiento Especialísimo AgroGalaxia El saludo a Don Alejandro En el sur de la capital En el sur de la capital En los puntos En que se encontraba Antes La razón social De hamburguesa Yad Ahora las consigue Como a la burger Con el mismo Y delicioso sabor En la capital De la república Pues nos despedimos Especial a todos A todos los patrocinadores A la asociación Tachirense De ciclismo Que nos hizo la invitación Y que nos ha atendido En gran forma Muchas gracias A todos A todos Muchas gracias Y feliz tarde Mañana estaremos Desde muy temprano Llevándole La antesala De la cuarta etapa De esta vuelta Al Tachira 2023 Feliz tarde Para todos Y muchas gracias